Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Me uno a ti como mi señor y mi corazón, como la fuerza viva de fuego, de esperanza, de amor, de ilusión, de sabiduría, de consejo, que llenas todo mi conocimiento astral y mis poderes de ocultismo para ayudar a la humanidad errante en esta finalización de era, en esta era de cambios. A todos los signos zodiacales, a todas las fechas de nacimiento y a todos los astrales que me ven en este momento, me reciban de mi energía, del cosmos, de la madre naturaleza, de la pachamama, del papasol, de la mamaluna, de la tierra que da al fruto, que da desde la hierba llamada mala, que es hierba buena, hasta la hierba benévola, que cura cualquier enfermo. Usted hermano, que ha sido víctima de la brujería, del salamiento y de la porquería, del maloficio, de la hechicería, de daños, por envidias, de enemigos ocultos, enemigos que usted nunca ha visto, y que leo por estas pantallas, por este canal, por este medio difusivo, recuerde que yo soy Sebastián Santeiros, espirituista, parapsicólogo, mentalista, desde el cambio orientador social, consejero espiritual. Guía de guía, jefe de jefe, grupo de grupos, rey de la mente, radar humano, y ayudo para que usted triunfe, y lo saco adelante en todos sus caminos.